Leé mi mensaje, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y se volvía al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del templo. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Cara a cara habló Jehová con ustedes en el monte de en medio del fuego, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y la suberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tropezará también Judá con ellos. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por la misericordia de Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.